El SENA en Buenaventura abre convocatorias para programas educativos de mucho interés. Esto y más en la siguiente síntesis. La Asociación Nacional de Comercio Exterior, Adicomex, premiando la excelencia de las empresas y ejecutivos por su compromiso con el Valle del Cauca y Colombia, al promocionar el comercio exterior colombiano, designó al Gerente General de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., Ingeniero Domingo II Chinea Barrera, como Ejecutivo del Año en Comercio Exterior 2011. La distinción reconoce en el Gerente General de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura las gestiones y actividades realizadas por el Ejecutivo en el fortalecimiento del comercio exterior colombiano. La DIAN informó que la devolución de los dos puntos del IVA por la adquisición de bienes o servicios grabados con tarjetas débito o crédito que, de acuerdo a la ley, se debía realizar en el mes de octubre, se efectuará en noviembre, una vez se concluya la auditoría que la entidad, en asocio con aso bancaria, está adelantando a dicho proceso. El SENA, por intermedio de su Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, abrirá los días 10 y 11 de noviembre inscripciones para la convocatoria de programas de formación titulada encaminados a brindar formación integral a la población bonaverense. Los programas a ofertar son técnico en sistemas, técnico en instalaciones de redes eléctricas internas, operario de embarcaciones menores, tecnólogo en gestión portuaria, técnico en desarrollo de operaciones logísticas en la cadena de abastecimiento, operario en operación de montacargas, técnico en comercio internacional, tecnólogo en gestión de talento humano, dos técnicos de sistemas de refrigeración y climatización, charlas informativas que se realizarán los días 8 y 9 de noviembre de 3 a 6 de la tarde en Bagnoregio.